Un día dije que nosotros no podíamos ni enviaríamos nunca o nunca realizaríamos ataques preventivos y sorpresivos contra ningún oscuro rincón del mundo, pero que en cambio nuestro país será capaz de enviar los médicos que se necesiten a los más oscuros rincones del mundo. Médicos y no bombas. Pasadas las 9 de la noche de este miércoles 1 de julio, llegó a Tierra Cubana un grupo de 21 colaboradores de la Brigada Médica del contingente Henry Reeve, que brindó su ayuda solidaria en Andorra. Por más de tres meses permanecieron en esa nación ubicada entre España y Francia cuando la pandemia de la COVID-19 azotaba fuertemente a Europa. Llegaron a la patria con toda la carga y la emoción del deber cumplido, mensajeros cubanos por la vida. Recibieron los primeros aplausos de los trabajadores y directivos del Aeropuerto Internacional José Martí de la Habana. Los recibió al pie de la escalerilla el director de la Unidad Central de Colaboración Médica, Jorge Delgado Bustillo. Estos galenos realizaron más de 64 mil atenciones a unos 8 mil 200 pacientes, lo cual permitió salvar 106 vidas. Laboraron en la Unidad de Cuidados Intensivos del Hospital Nuestra Señora de Mericel, donde atendieron a 821 enfermos críticos. Los galenos cubanos fueron recibidos con la alegría, el cariño y el reconocimiento de todo un pueblo en una representación simbólica de trabajadores de este aeropuerto, que los recibió, por supuesto, con el merecido reconocimiento. Es importante señalar que el 29 de junio pasado se le dio el alta al último paciente atendido por la brigada y hoy se regresa con el deber cumplido. El presidente de la República de Cuba, Miguel Díaz Canel Bermúdez, en su cuenta de la red social Twitter, saludó la llegada de los colaboradores de la salud que se encontraba enfrentando a la COVID-19 en el Principado de Andorra. Bienvenidos a la patria. El abrazo de Cuba a quienes se lo necesitan es una muestra de los verdaderos valores humanos, médicos y no bombas, al decir del líder histórico Fidel Castro Ross. Son estos profesionales parte del contingente Henry Riff, creado por Fidel en 2005 para afrontar situaciones de graves epidemias y desastres naturales. Gracias por tanta entrega, por poner bien en alto el nombre de Cuba. Gracias por ver el video. Y han arribado los colaboradores cubanos a la terminal número 5 del aeropuerto internacional José Martí, espacio habitual ya de bienvenida a los cooperantes cubanos. Como el líder, poniendo en alto la solidaridad, el internacionalismo y el tercero es la vocación humanista, valores esenciales de la medicina cubana. Estos colaboradores que hoy integran la brigada Henry Riff procedente de Andorra, casi todos han cumplido misión internacionalista anteriormente en Venezuela, Ecuador, Haití y otras naciones del mundo. En estos momentos, la doctora Teresita González Romeo, jefa de colaboración de La Habana, le entrega a cada colaborador una flor en muestra de reconocimiento a su labor. De igual forma, está ocurriendo esta entrega, esta flor en la unidad de cooperación médica, también escenario central de esta bienvenida del pueblo de Cuba a los cooperantes de la brigada Henry Riff. Laboraron en Andorra, un pequeño estado entre Francia y España, justo en los Pirineos. Fue hace tres meses el territorio con más alta tasa de incidencia por la COVID-19 en Europa, epicentro de la pandemia en el mundo durante el mes de marzo. Llegan victoriosos, llegan con el deber cumplido, para expresar también desde este escenario las gracias. Y aquí, en cada pancarta, está expresado ese orgullo patrio que sentimos al recibirlo. Se van posicionando en este salón, donde se realizará la bienvenida oficial, cumpliendo con todas las medidas de bioseguridad, también con las medidas de distanciamiento físico orientadas por las autoridades sanitarias. Un local que, según las autoridades sanitarias, también ha sido desinfectado para la ocasión. Ya se ha vuelto este salón de protocolo de la terminal número 5, un espacio de reencuentro de los cooperantes. Escuchemos. Bueno, una vez más, como ya nos vamos acostumbrando en los últimos días, tenemos el placer, la satisfacción de recibir a otro grupo de nuestros valiosos trabajadores de la salud que han integrado en las unidades Henry Riff, las distintas misiones médicas que han estado cooperando internacionalmente de manera solidaria en el enfrentamiento a la pandemia en otros países. Por lo tanto, para ustedes, tal como lo hicimos con la unidad de Lombardía, ante todo el abrazo y la bienvenida a casa en nombre de todo nuestro pueblo. Estamos aquí, varios compañeros que hemos estado trabajando en el grupo de trabajo temporal que ha estado atendiendo en el enfrentamiento a la COVID-19 en el país, el vicepresidente Salvador, el primer ministro Marrero, los primeros ministros comandantes de la Revolución Ramiro Valdés y el compañero Morales, el ministro Portal, la fiscal general de la República, el compañero amado secretario del Consejo de Ministros y otras compañeras y compañeros que están hoy también aquí en las sesiones de trabajo que hemos tenido durante el día. Yo creo que con la llegada de ustedes se va confirmando el arribo victorioso a la patria de las brigadas médicas cubanas. En estos días y después que recibimos a la unidad de Lombardía, han estado llegando los asesores que teníamos en Nicaragua y también algunos integrantes que llegaron anteriormente de la brigada de ustedes y la brigada de Antigua y Barbuda. Y todos llegan a la patria con la satisfacción del deber cumplido. Yo aquí tengo una carta que nos envió el 14 de abril del 2020 el jefe de gobierno del Principado de Andorra, señor Javier Spock Zamora, en la cual reconocía que ante la solicitud de cooperación bilateral que ellos habían realizado al gobierno cubano el 22 de marzo, de manera inmediata unas semanas después, daban la bienvenida en Andorra y con orgullo a los 39 miembros de la Brigada Médica Internacional en Riffin. Y al final de la carta manifiesta la mayor gratitud y el aprecio por el esfuerzo que han realizado nuestros compatriotas miembros de la Brigada Internacional en Riffin. O sea que yo creo que de manera general los resultados de la Brigada de Andorra han sido valorados públicamente como positivos por las autoridades del Principado, especialmente por las autoridades de Salud y del Ministerio de Relaciones Exteriores de ese país. Y se manifiesta que la labor de ustedes contribuyó al mejoramiento de los indicadores epidemiológicos en Andorra, lográndose que al término de la misión no existía ningún nuevo caso de COVID-19 ni pacientes ingresados en cuidados intensivos y una disminución progresiva de los casos activos y el aumento de las altas hospitalarias. Ese resultado y sobre todo el ejemplo que ustedes han dado con su altruismo, con su entrega, con ese comportamiento solidario que se enfrenta al egoísmo neoliberal, es una de las mejores maneras con las cuales estamos aplastando las perversas intenciones del imperio de desacreditar la labor solidaria y ejemplar de las brigadas médicas cubanas y por lo tanto del ataque incisivo, constante, permanente a la labor de la salud cubana y sobre todo a la obra de la Revolución Cubana. Por todas estas razones, para ustedes el reconocimiento, la admiración y el cariño de todo nuestro pueblo, que hoy por la noche estará también aplaudiendo por ustedes. Creo que nos veremos entonces después de la cuarentena, igual que hicimos con la brigada de Lombardía, y ahí podremos intercambiar sobre las experiencias de ustedes, sobre las cosas que ustedes nos pueden aportar para nosotros seguir perfeccionando nuestro programa de enfrentamiento a la COVID-19 y también como parte de todo el análisis que estamos haciendo para seguir perfeccionando todas nuestras acciones cuando tengamos que también atender otras pandemias o otras situaciones como la que hemos estado enfrentando en los últimos tres meses. Una vez más, le ratificamos en nombre del gobierno, del partido y del pueblo cubano, la bienvenida a la patria. A la Brigada Médica Cubana Henry Riff, que acaba de regresar de Andorra, les invito a cantar las notas de nuestro himno nacional. Uno, dos y tres. Al combate escorrer, vaya a ver, que la patria os contempla orgullosa, no temáis una muerte gloriosa, que morir por la patria es vivir, en cadenas vivir es vivir, en afrenta y os propios unir, y me clarí escuchar el sonido para las armas valientes correr. ¡Viva Cuba! ¡Viva Cuba! Desde niña nos dijo a su abuela y a mí que ella iba a ser enfermera, orgullosa de que haya cumplido con el deber, con la revolución. Y yo también ahora, como por el ejemplo que ella ha dado a la revolución en otros países, yo también quería estudiar, yo también quería estudiar enfermería. Le deseo un feliz viaje, mucho deseo de teñete, estamos bien. Sus abuelas, su mamá, sus tíos, sus sobrinos, sus primos, estamos muy ríos de él. Aquí todo el mundo bien, muy feliz de que vengas pronto y te queremos. Estábamos impacientes, esperando tu llegada, y me siento muy orgulloso de que hayas podido cumplir satisfactoriamente esta humana tarea. Yo los felicito a todos, y se merecen tantas felicitaciones que no sé ni qué les voy a decir. Cuídate mucho, mi amor, te amamos. Estoy muy, muy deseosa que llegues ya. No, estoy muy romperlo, y por que llegues ya los años con cantidad. Mami, creo que es bueno que hayas llegado. Tengo muchas gracias de abrazarte y que te vayas de tu bien todos estos 14 días de cuarentena. Estamos orgullosos de que ella fue y está cumpliendo y va a cumplir y va a venir con la moral muy alta de haber puesto bien en alto la salud de Cuba. Aquí la familia orgullosa Mucho amor, mucho cariño, mucho respeto. Y estamos contentas y obtuvimos. Te daremos mucho.